Se llama la hierba, se movía, lo vamos a bailar todos, dice Debe a pasar la tarde, junto con Minelita, nos vimos caminando, un poco a la lomita Y con comodidad, nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, como no era muy tarde, nos fuimos más para adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella seguía y con comodidad Nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Me fui a pasar la tarde, junto con Minelita, nos fuimos caminando, un poco a la lomita Y con comodidad, nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, como no era muy tarde, nos fuimos más para adentro Te fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad, nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía 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 Ándale, pues a la hierba A ver, ¿con cuál seguimos, bailadores? ¿El sinoloense? ¿Lo hayan solicitado? ¿Sinaloense? Vámonos con eso, entonces